El este eterno anochece, dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a vivir una vez más. Y me sigo preguntando, porque te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo volvarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis amas en el viento necesitan de tus besos, acompáñame en el viaje, que volar solo puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, ¿Cuántas tierras he librado por tenerte que he mirado? No me canso de tus cambios, no me importa ni arriesgarte, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he invitado a mi princesa en un cuadro imaginario, que cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo ha naufragado, y yo sé que no fue en vano, No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo, cuantas madrugadas me he perdido en el recuerdo. Y viendo el desespero, oído en la tristeza, puedo ver cambiar este destino. No puedo volvarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis amas en el viento necesitan de tus besos, Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados, con las tierras celebradas por tenerte aquí a mi lado. ¡Suscríbete! 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 Conquista de ella, pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, Me cantaba en el oído susurrando muy despacio, Tanto tiempo ha naufragado, y yo sé que no fue en vano, No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. ¡Suscríbete!